Hola amigos de MachineBlackOne, este es el video número 3 de camioncitos de Coca-Cola Hace algunos años salió, tu camionas juntabas con unas cucholatas con una cantidad de dinero y te daban ese tipo de camioncitos, aquí está, esta es la parte de arriba, esta tiene como una, como su cresta la parte de arriba no tiene asientos la parte de adelante no sé qué tipo de marca o de auto sería, si quieren dejar en los comentarios sería muchísimo para saber qué tipo de vehículo la recomendación en la parte de abajo y al final del video tengo un stop motion acerca de este carrito, si quieren verlo, pues muchísimas gracias yo soy su amigo MachineBlackOne, nos vemos en el video número 4 un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.